¿Cómo la nueva administración de Joe Biden va a impactar el manejo de la pandemia? ¿Cómo se van a beneficiar los puertorriqueños? Debemos esperar en Puerto Rico paridad en los programas federales de salud. ¿Qué cambios pudieran verse en el CDC, que ha estado bajo evaluación e incluso bajo debate en medio de esta pandemia del coronavirus en Estados Unidos y en el mundo? Hoy tenemos al doctor José Cordero, un especialista en medicina y en salud pública que ha sido muchos años colaborador o trabajador, funcionario del CDC de Atlanta y ahora tiene una importante posición y muy distinguida en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Estado de Georgia. Buenas noches, mi nombre es Luis Penchi, usted está viendo y escuchando la revista de medicina y salud pública en esta edición especial que se da inmediatamente después de la inauguración del presidente Joe Biden. De hecho, Biden está firmando dentro de una hora, estará firmando 17 nuevas órdenes ejecutivas, algunas con impacto científico. Me imagino que alguna tendrá que ver también con la pandemia, pero una de las más destacadas con el impacto científico es reanudar la relación del gobierno de Estados Unidos con la política sobre el cambio climático de la Organización de Naciones Unidas. En Puerto Rico, médicos están sumamente esperanzados en que este cambio de administración pueda significar mejoras para Puerto Rico, más acceso a las vacunas e incluso la posibilidad de paridad en los servicios médicos en lo que respecta al acceso a fondos federales. Medicina y Salud Pública entrevistó al presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, y esto fue lo que dijo para Medicina y Salud Pública. ¿Usted cree que es conseguible paridad en fondos de salud para Puerto Rico sin cambiar el estatus? Lo vamos a trabajar, no necesariamente. O sea, bajo la presidencia de Biden, quiero decir. Sí, se va a trabajar igual que... Y bajo un Congreso y un Senado demócrata. Igual que estuvimos y siempre nos decía que no lo íbamos a lograr, y junto a la comisionada logramos primero los 200 millones, después el Bipartition Act y ahora los dos años de fondos vamos a trabajarlo. No necesariamente... A mí no me gusta el concepto de paridad. Nosotros necesitamos una fórmula que la asignación de dinero sea sostenible para correr el programa. Igual que en Estados Unidos, hay una fórmula que sea F-MAP. Y según... Tú puedes subir o bajar según tu nivel de pobreza. Nosotros queremos una fórmula así, que no haya que ir, estar todos los años pidiendo dinero. Que nos toque por fórmula lo que nos toca justamente. Estas son las expresiones del presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, en una entrevista exclusiva con Medicina y Salud Pública. ¿Qué espera este destacado médico puertorriqueño, José Cordero, ya de destaque internacional y nacional en Estados Unidos por sus vínculos con el CDC y con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Georgia? Bienvenido, José Cordero. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Es un placer especialmente en este día tan importante con la inauguración de un nuevo presidente Biden. Los médicos puertorriqueños, como usted acaba de escuchar, están muy entusiasmados con este cambio. ¿Usted cree que hay razón para estar tan entusiasmado? Y lo que se está planteando, que es que paridad en el acceso a fondos y servicios médicos federales en Puerto Rico se va a lograr. Yo creo que hay una buena oportunidad de tener exactamente la paridad y viene de la propuesta de Biden a tanto de establecer equidad y diversidad en términos de los tanto de quienes están participando en el gobierno como el modo de trabajar con cada estado y asegurarse que tienen los fondos necesarios, tanto sea para COVID como sea para atender el problema de salud tan serio que tenemos en Estados Unidos, especialmente respecto a las enfermedades crónicas. De hecho, en Puerto Rico hay mucha esperanza porque, como como dijo el doctor Ramos, lo que pasa es que cada año, literalmente cada año hay que ir a estar peleando en el Congreso y entonces nos incluyen en el llamado presupuesto tipo autobús. Nos meten ahí en unos fondos y nos dan los fondos para 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 Medicare y para sustentar el plan de salud de Puerto Rico. Pero eso es una lucha cada año. ¿Usted cree que habrá ambiente para que sea permanentemente o casi permanentemente? Digo, por lo menos durante el cuatrienio esta asignación. Yo creo que va a ser muy posible. Y de hecho, cuando hemos evaluado el programa de Medicaid, originalmente cuando se establece la ley de Medicaid, Puerto Rico tenía un porcentaje basado en el nivel de pobreza. Y es dos o tres años más tarde que se viene a cambiar ese porcentaje a un nivel fijo. Y verdaderamente esto se volvió a cambiar con Obamacare. Pero solo ha sido un reto y es posible. Yo creo que va a ser muy posible poderlo establecer de que año a año, igual que ocurren los estados, el nivel de financiamiento sea equitativo con el nivel de pobreza. Ahora, yo creo que algo que va a ser muy importante establecer en Puerto Rico es hacer el estudio que define cuál es el nivel de pobreza actual. según entiendo, las pautas que se están utilizando son de estudios que se han hecho hace más de 10 años. Y dado todo lo que ha pasado con el COVID, va a ser muy importante asegurarnos de que tenemos los datos de cuál es el nivel de pobreza efectivo en Puerto Rico en estos momentos. Y en Puerto Rico no solamente hemos sufrido el COVID, que lo ha sufrido el resto del mundo, sino que hemos tenido terremotos. Hace más de un año tuvimos terremotos. Hemos tenido un huracán devastador. O sea que definitivamente la pobreza ha aumentado en Puerto Rico. Yo no tengo estadísticas. O sea, yo no tengo un estudio que me lo diga, pero uno lo ve. O sea, a simple vista se nota. Claro, yo creo que lo importante es que yo creo que todos estamos de acuerdo de que el nivel de pobreza ha aumentado y el número de personas que han caído en el nivel de pobreza ha aumentado. Pero también cuando se habla de que el nivel de pobreza, lo que se está estableciendo es de 300, 400 dólares al mes, definitivamente eso no es, eso es por debajo todavía de lo que es el nivel de pobreza. Yo creo que es posible recibir más fondos, tanto en la parte de ayuda federal directa, pero como es, ¿quiénes son elegibles para Medicaid? Estamos hablando con José Cordero, un destacado médico puertorriqueño vinculado por años al CDC de Atlanta, ahora un destacado, muy destacado profesor en el área de salud pública de la Universidad de Georgia, y está con nosotros precisamente desde Atlanta. ¿Qué cambios debemos, estoy diciendo esto porque la entrevista es en vivo y pueden preguntarle al doctor? Y yo sé que el doctor, que casi se la sabe toda, pero se va a contestar en esta materia, va a contestar lo que nos pueda contestar. ¿Qué cambios en beneficio de la pandemia vamos a recibir con la administración de Biden en su análisis? Bueno, yo pienso que para empezar hay que reconocer que existe una pandemia y que tenemos problemas en el manejo de la pandemia. Yo creo que ese es un cambio importante, pero eso se va a traducir en qué, doctor? Bueno, primero que nada, sí va a haber cambios y yo creo que mañana, o sea que es el primer día completo de la administración de Biden van a estar recibiendo noticias de las actividades que tienen en mente tanto el CDC como todo lo que es el Departamento de Salud y Servicios Sociales o HHS en inglés respecto a COVID. Y de hecho el esfuerzo de COVID es uno que une tanto a salud como defensa, como FEMA y hasta educación. Incluye muchísimas agencias que tienen o que cubren un aspecto de esto. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que verán de parte del CDC más recomendaciones y guías específicas cómo poder aumentar la vacunación y junto con eso se esperan fondos que van a venir directamente a cada estado y territorio para atender lo que viene a ser la logística a nivel local de la pandemia. Uno de los problemas de la administración Trump es que ellos entendían que con simplemente entregar la vacuna en cada territorio y estado eso era suficiente y no hicieron ningún plan de ese territorio, ese nivel estatal a cómo llegaba a cada individuo. Y eso es lo que el Comité de Transición ha estado trabajando para Biden y yo creo que van a tener muy buenas noticias respecto a cómo se puede incrementar la vacunación. Debemos anticipar más acceso a vacunas. Le hago la pregunta porque en Puerto Rico nos prometieron un número de vacunas que no han llegado. Aún así, el ritmo de vacunación ha sido bueno, pero si no llegan, pues no llegan. Sí, la idea y el plan es poder llevar más vacunas y que sea, de hecho, el plan este que tiene el presidente Biden, que lo ha anunciado, es que en los primeros 100 días se puedan vacunar 100 millones de personas. Así que para lograr eso es importante y lo que lo que trae como consecuencia es que haya más vacunas distribuidas a cada estado, de manera que se pueda pasar de los niveles que estamos actualmente a tener básicamente lo que son las envejecientes, aquellos que están en primera línea y poder seguir a llegar a todos los grupos de más alto riesgo. ¿Debemos esperar más fondos y más accesos, más facilidades para investigación científica con respecto a la pandemia, doctor? ¿Deberíamos? Sí, de hecho, la ley y el presupuesto que se aprobó recientemente incluye fondos sustantivos para CDC, pero también para los institutos nacionales de salud y particularmente en las áreas como el problema con los niños y los problemas inflamatorios que se han encontrado en niños, pero también más formas de tratamiento y al igual que también mejorar la tecnología de las pruebas, de diagnóstico, pero que también se pueden utilizar para vigilancia epidemiológica. De hecho, durante la cobertura y todas las incidencias de esta pandemia, notamos un presidente contradiciendo a científicos, destacando sus propias teorías, destacando medicamentos que él creía que podían dar el resultado. Ustedes esperan un cambio en eso, ustedes esperan mayor autonomía para los científicos. Yo creo que el presidente Biden lo ha hecho muy claro y, de hecho, en su discurso de hoy, esta mañana, cuando juramentó, lo hizo muy claro de que esta administración va a trabajar desde la perspectiva de la verdad y de los datos científicos. Y yo creo que eso es lo que va a haber de aquí en adelante. ¿Debemos esperar mayor autonomía o un fortalecimiento de la autonomía del CDC? Le pregunto porque en algunos momentos dejó la impresión de que el CDC estaba siendo presionado por el presidente Donald Trump y eso cayó muy mal. En círculos científicos y en círculos de opinión pública en general. Si fue presionado el CDC en su análisis, usted que fue parte de esta institución, quizás habrá sido inducido en algún momento a error y cómo va a cambiar esto. Habrá cambios incluso ejecutivos en CDC. Bueno, definitivamente y es algo que ha estado en la prensa y que se ha reportado claramente que sí que hubo una influencia directa hacia CDC donde las recomendaciones científicas de los científicos dentro del CDC estaban siendo cambiadas por personas que estaban en el área de prensa de la administración y que simplemente lo que querían era hacer las recomendaciones de una forma que siguieran lo que la Casa Blanca estaba indicando. La buena noticia es que eso llegó a ocurrir. O sea, llegó. Sí, eso ocurrió. Eso ocurrió. Ahora, la buena noticia es que ya se ha nombrado y ya se juramentó una nueva directora para CDC. Se llama Rochelle Wilkinsky. Ella es ella era profesora o es profesora de Harvard y directora de el Departamento de Enfermedades Infecciosas de Massachusetts General Hospital. Ella es una luminaria en el área de enfermedades infecciosas y definitivamente, junto con su liderazgo, se le está dando el fortalecimiento a CDC para poder llevar a cabo esa labor tan importante que tiene de asegurarnos de que podemos controlar esta pandemia. En los cambios en salud, el nuevo secretario de salud y el nuevo subsecretario de salud, que es un transgénero. ¿Cómo le impresionan estos nombramientos y qué cambios debemos anticipar? Cuando hablas del secretario de salud, ¿quién tú dices que es extranjero? No, 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 no. Ya están hablando de dos cosas. El secretario de salud es el que fue fiscal general de California, Javier Becerra, y que también fue congresista. La doctora que está... Hispano, estadounidense, hispano. Claro, y es una excelente persona y he tenido la oportunidad de conocerlo cuando trabajaba en CDC y yo creo que es una excelente selección. La persona que ha sido señalada y que se ha sido nominada para lo que viene a ser subsecretario de salud, que bajo esa posición está el cirujano general y está el servicio de salud pública y además de otras funciones dentro del departamento de salud. Viene de Virginia y fue el comisionado de salud de Virginia o la comisionada de salud de Virginia. Y definitivamente es el primer nombramiento de una persona transgénero en el departamento de salud. Yo creo que dentro del gobierno americano. Eso debe significar un cambio en política pública, en política sobre este tema de los transgéneros, ¿no? Me imagino. O sea, eso... Yo creo que lo que el presidente está señalando es que la diversidad, en todas sus perspectivas, cuando miras que más de la mitad de sus nombramientos a alto nivel son mujeres, la distribución de los nombramientos también de hispanos, de afroamericanos, de asiáticos, es algo que no se había observado en ninguna administración anterior, ni aún en la misma de Obama, que hizo unos grandes pasos hacia la diversidad. O sea, que este presidente ha tomado mucha atención al detalle de asegurar que hay representación y que hay candidatos de excelencia a través de todo el departamento. Yo creo que también una de las mejores, desde el punto de vista del simbolismo, yo me sentí muy, muy orgulloso de ver que cuando estaba juramentando a la primera mujer vicepresidente negra y también de descendencia asiática, quien la juramentó fue nuestra puertorriqueña Sonia Sotomayor. Yo creo que eso es un ejemplo del nivel de diversidad que está demostrando este nuevo presidente. Más allá del símbolo, usted anticipa políticas claras a favor de los inmigrantes, a favor de los hispanos, a favor de las minorías. O sea, ¿usted cree que estos nombramientos y este énfasis indica que va a haber esa mayor atención? Pregunto porque sabemos que, ¿verdad?, que muchas veces los inmigrantes, las minorías, los negros, los más pobres, los más desventajados, las personas que tienen una orientación sexual distinta a la mayoría, son a veces los más vulnerables en términos de problemas de salud. Claro. Yo creo que hay muchísimas indicaciones. Primero, hoy ya el presidente firmó 17 órdenes ejecutivas. Entre ellas detiene la orden de Trump que no permitía continuar con el programa que se llama DACA, que incluye a todas estas personas que entraron como niños, pero que se criaron en Estados Unidos y que nunca han estado en su país. Y también ya el presidente tiene una propuesta de inmigración que está lista para enviar al Congreso. O sea, entonces, yo creo que el tercer punto es que cuando miras la selección del secretario para lo que es este Defensa Interna, el Homeland Defense, es el primer hispano. Y no solamente es hispano, pero también él es inmigrante. O sea, él nació en México y se convirtió en ciudadano americano. ¿Debe mejorar la salud de los inmigrantes, sobre todo de los inmigrantes en la frontera y los inmigrantes que están en el tránsito ese para tratar de ingresar a Estados Unidos? A la pregunta, porque sabemos que hay gente de esas que se ha enfermado y alguna gente ha muerto. O sea, que ha habido un trato a veces muy desigual y muy injusto contra ellos. Yo estoy, lo que entiendo es cuando miramos a lo que está en la prensa, definitivamente lo que va a observar debe observarse es un cambio drástico en cómo se tratan a los inmigrantes y especialmente aquellos que convienen con familias y los que vienen con niños. Este tratamiento de separar familias definitivamente es algo que este presidente va y ya va a detener. La telemedicina que se ha, en Puerto Rico, yo me imagino que en otros lugares también, se ha fortalecido, se ha utilizado más en medio de la pandemia. Suena como que es una cosa que llegó para quedarse, para quedarse en firme. ¿Cuál es su análisis sobre esto? Definitivamente está para quedarse y yo creo que esa ha sido una de las cosas positivas de el estar, al guardarnos por el problema del COVID. Y entiendo que muchas de las cosas que se hicieron como forma de emergencia las vamos a ver establecidas, especialmente a través de la agencia que cubre, que maneja Medicaid y Medicare, que se llama CMS, yo creo que van a haber más reglas que van a favorecer el uso de la telemedicina y que se den el reembolso de esos servicios con equidad. Claro, alguna gente prefiere, como siempre, la medicina presencial tradicional, ¿verdad? Porque está el toque, incluso alguna gente que dice que antes de la telemedicina ya veían bastante distante a los médicos. ¿Se puede combinar las dos cosas? O sea, que haya un acercamiento más humano, más presencial de los médicos y que siga la telemedicina. Bueno, definitivamente aquí no podemos olvidar de que hay, la medicina presencial está para quedarse y es necesaria. O sea, hay cierto tipo de evaluación que solo se pueden hacer en presencial. Y en algunos casos también, no solamente el examen físico, el poder oír el corazón, porque hay mucha tecnología para hacer eso, pero también las pruebas de laboratorio es otra parte que tiene que hacerse en persona. Pero sí, yo creo que esta va a ser una oportunidad de poder evaluar y reconsiderar cuándo es que tengo que ver al médico en persona y cuáles son las situaciones que puedo hacer por telemedicina y establecer un balance apropiado entre uno y otro. Va Estados Unidos con este nuevo presidente a caminar, aunque no sea tomar el paso definitivo, pero va a caminar de alguna medida hacia un sistema de salud más universal que acoja a más gente, que atienda a más gente, que es un sistema que existe en otros países del mundo. En Puerto Rico hay una tarjeta, usted lo sabe, de salud, ¿verdad? Para las personas que no tienen acceso a los planes médicos o que no tienen los recursos. ¿Estados Unidos va encaminado a eso con esta administración o no? Yo creo que lo que vamos a ver es que la dirección de que, a fin de cuentas, todos, todo el mundo tenga acceso a tener servicios de salud y que todos tengan algún tipo de seguro médico. De hecho, algo que no se ha dicho y que yo creo que es importante recordar es que aún la administración Trump no pudo echar abajo el programa de Obamacare que ha aumentado el número de personas sobre 35, 40 millones con seguro médico que antes no lo tenían. Yo entiendo que el hecho de que Biden va a seguir y posiblemente se va a fortalecer. Exactamente. Yo creo que va a expandirse, va a fortalecerse. Yo creo que también una de las cosas que hay que considerar es que los límites que ha habido en términos de tener acceso a la salud, le puedo dar el ejemplo de Georgia, es que los estados se les dio la prerrogativa de si aceptaban extender lo que es Medicaid. El resultado en Georgia ha sido que cerca del 20% de población que pudieron tener servicios de salud no lo tienen y ha sido simplemente por este estado no querer aceptar la extensión que hubiera sido menos costoso, pero simplemente se hizo por una razón política. No es el plan republicano que es lo que es la administración actual aquí. Ahora, yo entiendo que para Puerto Rico debemos continuar extendiendo y se han hecho la extensión de Medicaid que ha provisto más fondos para Puerto Rico en ese renglón. Puerto Rico está perdiendo muchos profesionales, está perdiendo muchos médicos y muchas enfermeras y enfermeros, está perdiendo muchos especialistas. Claro, están haciendo muy buen trabajo fuera, nos están representando muy bien, usted ejemplo, pero los que vivimos aquí no quisiéramos seguir perdiendo esos especialistas. ¿Habrá algo que pueda pasar en esta administración de Biden para que los médicos se queden aquí, los médicos puertorriqueños se queden aquí para que hagan investigaciones aquí, para que se fortalezca la Universidad de Puerto Rico, nuestros recintos de ciencias médicas y otras instituciones, como la Escuela de Medicina de Ponce? ¿Habrá algo que pueda plantearse para eso, doctor? Bueno, déjame aclarar que aún cuando yo vivo aquí en Atlanta, toda mi investigación la estoy llevando a cabo en Puerto Rico y estamos estudiando cómo el ambiente puede afectar el riesgo de tener un nacimiento prematuro. Y en el curso de los 10 años que llevamos con este programa, hemos podido entrenar a decenas de investigadores que ahora en Puerto Rico que ahora se están convirtiendo en investigadores independientes y se está expandiendo ese ciclo. Yo creo que Puerto Rico tiene, tanto en las escuelas de medicina, como a través de lo que favorece el fideicomiso o ayuda a financiar el fideicomiso de ciencia y tecnología, muy buenas oportunidades para investigación y para mantener a los médicos en Puerto Rico. Yo creo que el esfuerzo para poder mantener a los profesionales en Puerto Rico tiene más que ver con asegurar que tienen los reembolsos apropiados para sus prácticas de medicina, pero también salarios apropiados sea para enfermeras o para otros profesionales de salud que son tan importantes. ¿Tenemos más nacimientos prematuros de los que deberíamos tener, doctor? Bueno, la buena noticia es que hemos reducido los nacimientos prematuros en forma significativa. Cuando nosotros comenzamos el proyecto para allá, para el 2010, cerca del 18 al 20% de los nacimientos eran prematuros. Puerto Rico tenía el índice de prematurez más alto o uno de los más altos de todo el mundo. Por suerte, hemos reducido. Se bajaron como al 10%, que es más o menos donde está Estados Unidos actualmente. Pero los últimos dos años, en Estados Unidos, pero también en Puerto Rico, ha habido un pequeño aumento. El más reciente es que está en 11.2%. Pero yo creo que esto lo podemos bajar y seguiremos trabajando en colaboración con particularmente March of Dimes en Puerto Rico y otras, la Asociación de Hospitales y otras organizaciones. Y yo creo que sí que podemos seguir reduciendo ese nivel y estar más en paridad con, o de hecho hasta más bajo de lo que es en Estados Unidos o en algunos grupos en Estados Unidos. Suena un tema apasionante que creo que vamos a tener que tratar en otro programa porque suena bien importante ese tema de los nacimientos prematuros. Gracias, doctor. Gracias por lo que hace. Gracias por la investigación que hace, por la forma en que nos representa y por su aportación al CDC y ahora a la universidad, a la academia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por tenerme en su programa. El doctor José Cordero, en esta edición especial de la revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi y la ciencia es noticia.